Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez con ustedes habla el profesor Rolando y hoy les voy a tomar un tema que creo que a todos nos interesa y son las becas para ir a estudiar a China Sí, hay becas de pregrado, posgrado, doctorado, las becas para el chino Yo hoy voy a hablarles sobre las becas, sobre todo para pregrado, máster y doctorado que fue la que yo hice En principio, si ustedes están considerando ir a China a estudiar pueden ir, paguen ustedes o si quieren ir con becas ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Primero, ¿a dónde quiero ir? Por ejemplo, aquí un dibujo más o menos, ahí no muy bueno de China pero vamos a partirlo por la mitad Si me interesa el mandarín, obviamente en el norte, noreste es donde se habla mejor mandarín En el sur, obviamente la universidad de las clases son todas de mandarín Pero usted sale a la calle y lo más probable es que le hablen lo que nosotros llamamos cantonés Entonces para su chino no va a ser lo mejor Segundo, si yo decido ir al norte, tengo que saber que aquí hace frío Frío de verdad, no como que el frío que uno dice que hace aquí en invierno que allá hay en ciertas partes bajo cero y el otro punto es la contaminación Pero ustedes después, si quieren, entren a internet y averigüen Segundo, y muy importante Antes de las becas uno tiene que ir a la embajada, pedirla, solicitarla Y era un proceso bastante dependiente del burócrata de turno, de la embajada y eso Ahora no es que uno no tenga que ir al consulado a la embajada Lo bueno es que uno puede contactar a las universidades Y eso es lo mejor Y obviamente uno va a la embajada, pero uno ya va a tener una preaprobación de la universidad Y eso es donde nos vamos a fijar hoy ¿Y a qué me refiero? Normalmente la mayoría de los extranjeros quieren ir a... A Shanghai O a... Beijing Obviamente uno dice Beijing porque es la capital cultural La capital, valga la redundancia Es lo que uno ve, está la gran muralla Y obviamente todos queremos ir a Beijing O a Shanghai Shanghai, como ustedes lo quieran pronunciar Porque una ciudad muy internacional Consigue de todo Si se aburre de comer chino Hay mucho extranjero, hay comida y eso Pero, por lo mismo, si yo quiero ir a estos dos lugares Obviamente que los cupos para las becas son los más peleados Entonces, ahí es donde entra el asunto de qué universidad Si yo me voy a zonas centrales Este lugar, que no se lo recomendaría mucho por... Xinjiang es un lugar muy bonito De hecho, ellos hablan como que... Es una provincia que se llama Autónoma Y la gente no habla mandarín Habla algo muy parecido Sonaría como el turco No es que hablen turco Pero es muy parecido Y son musulmanes No que son... Claro, es un musulmán diferente al que uno puede ver en televisión Tienen una comida muy rica Pero uno está muy botado hacia el oeste Lejos de sus consulados Que otro asunto que tienen que considerar Y el clima es muy hostil Pero la gente es muy bonita Entonces, obviamente uno puede postular a varias universidades Ustedes vean a dónde quieren ir Si me quieren decir por facilidad, comodidad Obviamente yo me quedo en esta área Y esta área estaría Shanghái Nanjing Que está por aquí cerca Hangzhou Que está por aquí cerca Todo este triángulo Sobre todo también para los que quieren hacer negocio Ahí hay muy buena zona O se van al sur Guangzhou Que es la provincia de... La capital de la provincia de Guangdong Y ahí está pegado de Shenzhen Que es un puerto que ustedes todos conocen la mayoría Y de Hong Kong Pero como ya les dije Acá abajo el mandarín Bueno, en Shenzhen se habla mandarín Pero ustedes están en Guangdong Caminando dos cuadras Y... Le va a costar Así que piensen en eso ¿Por qué yo me enfoco en las universidades? Por lo siguiente Si usted ve la Universidad de Shanghái Todas tienen ¿Cuántos estudiantes internacionales están por año? Y aquí hay casi que dos mil Pero... Recibo en muchas peticiones ¿Cómo hago yo para saber eso? Mire Aquí están los dos links El primero www.csc.edu.cn Es el sitio oficial de las becas chinas Cuando usted lo abra Le va a aparecer todo en chino Le va a aparecer todo en español Y estudiar en China Le va a aparecer esto directo www.campuschina.org Entra en directo aquí Y ahí está lo más importante Toda la información en inglés A veces está en alemán Y tengo tiempo que no lo veo Probablemente en español Pero lo mejor Que ahí me dice el listado De las 200 Y de las universidades que aceptan extranjeros Yo puedo ir entrando Universidad por universidad Puedo ir viendo Cuántos extranjeros tienen admitidos Cuántos cupos tienen Y ahí más o menos yo calculo Qué posibilidades tengo yo De obtener la beca o no Porque sencillamente Yo le mando mi solicitud Ellos me mandan la preaprobación Y yo con eso me voy al consulado Y tengo casi que el trabajo listo Pueden ir directamente al consulado Y hacerlo por la otra vía Pero probablemente sea más complicado Usted me dice Profesor, ¿por qué lo sube ahora en agosto Si las becas por lo general Se empiezan Los lazos de apertura son Enero, febrero, marzo O diciembre, marzo Sencillamente para que preparen Lo que les van a pedir Las cartas de recomendación Una puede ser de tutores De los profesores universitarios Si usted va para un bachelo Obviamente no tiene profesores universitarios Pero ellos se fijan mucho En la carta de recomendación Entonces ahí Tienen que ver Cómo se consiguen una muy buena Si por mala suerte Me cuesta No puedo, no tengo Entonces por eso es que yo les digo Váyanse primero a las universidades Pidan su preaprobación Y pueden pedir una carta de recomendación De su escuela De un profesor universitario Se le va a hacer mucho más fácil Si yo quiero ir a la universidad de Beijing Obviamente Los requisitos de entrada Van a ser un poco más altos Y como yo no quiero sonar feo Pero una buena carta de recomendación Me ayuda mucho Pueden postular a 10, 15, 20 universidades Obviamente cuando uno llena la planilla Te ponen 3 Lo que yo me refiero Es que yo puedo ir En agosto, en septiembre Empiezan las clases Ellos están ahora en vacaciones de verano Octubre Puedo empezar a mandar A ver las universidades O sea, yo me tomo todo este tiempo Para ir viendo Universidad por universidad Ver el clima Ver los veranos Porque si me voy aquí al centro de China Los veranos son de 40 grados 40 IDL La comida es toda picante O sea, analicen todo eso Y una vez que yo tenga decidido A qué zona quiero ir Empiezo a ver cuántas universidades Reciben extranjeros Y les mando todas Y de las que reciba preaprobación Empiezo a descartar Y pongo mi primera opción Mi segunda opción Mi tercera opción No tienen que estar todas En la misma provincia Por ejemplo Shanghai Los considero provincias Como una ciudad Pero aquí cerca está La provincia de Shandong Y ahí está la universidad En Nanjina Y varias en Nanjina Hay muy buenas universidades O la provincia de Chirjiang Que está apegada también a Shanghai Y también tiene buenas universidades O me voy un poco más al sur Al norte, perdón Qingdao Es una ciudad costera Pero nosotros lo llamamos El paraíso coreano Porque eso está invadido de coreano Y ese es el otro punto que voy Si tú me preguntas ¿Qué me recomiendas? Bueno, como ya les dije Si yo soy muy apegado A mi costumbre tal Me voy a Shanghai Pero Ahí van a tener Miles de extranjeros Bueno, por un lado Porque ustedes llegando No sé nada de chino Si lo saben mejor Voy a tener amigos De todas partes del mundo Pero si pienso en materia laboral Que obviamente uno como estudiante Tiene prohibido trabajar Pero todo el mundo lo hace Vas a tener mucha competencia Diferente que te vayas A una provincia Donde hay poco extranjero Y te va a hacer más fácil Lo de un trabajito Entre comillas Que me permita sacar un dinero extra Pero eso lo voy a subir en otro video Oportunidad de trabajo en China Las becas del gobierno Estas son las becas del gobierno chino Tengan cuidado Cuando busquen en internet Porque uno pone becas chinas Y aparece un listado Son como que intermediarios Váyanse directo a esto Y todo lo tramitan directamente Con el gobierno ¿Qué tiene bueno una de las becas? Le dan cuarto Le dan un Ahora para Subió Creo que están Dos mil Dos mil quinientos yuanes Para los bachelors Tres mil yuanes Para los Pograduados Y cuatro mil yuanes Para los doctorados Yo cuando estaba haciendo el doctorado A mí me daban dos mil Cuando estaba terminando Lo subieron a cuatro mil De dos mil a cuatro mil Pero bueno Es mucho O sea Si ustedes ya tienen su Su cuarto Le dan todo Inclusive el seguro médico Antes había la oportunidad Inclusive del pasaje Ahora yo ahí No estoy muy seguro Esos son convenios Que tiene cada país Con China Usted podría averiguarse En su país Si la beca Le cubre el pasaje Yo obviamente Me pagué el pasaje Pero después tenía Todo lo demás Gratio entre comillas Y cuando necesitaba Dinero para viajar Hacía trabajo Que obviamente Como les digo No es legal Pero la mayoría De los extranjeros Que viven en China Algo hacen Yo inclusive Se olvide de esta Hasta en películas Si Y van a ver Pero eso Fíjense Tengan en cuenta El video que voy a tomar Sobre conseguir trabajo En China Y ahí vas a ver Todo eso Entonces ya les dije Uno Empiezo desde ahora A ver los requisitos Los requisitos Los encuentran aquí Directamente www.campuschina.org Ahí van a ver Lo que son requisitos Generales Los de la edad Obviamente le van a pedir Un chequeo de salud Pero yo me lo hice Y cuando llegué Ya me dijeron Que no servía Porque aunque lo pasé Por el consulado No llevé la placa X Te van a llevar A un hospital allá Donde nos meten Como vacas Y por un salón Todos juntos Los extranjeros Pasa al otro salón Y pasa al otro Y te pinchan Y uno le echa Un chiste a la enfermera Y ni se ríe Pero bueno Ellos sacan un informe Que lo que están buscando Aquí ya hablando En serio Es Tengo o no tengo HIV O alguna enfermedad grave Que obviamente Le van a entregar Un resultado Así de gordo A mi me encontraron Miren que hasta la nariz Tiene una desviación De tanto Todos se lo van a ver Los que ellos están buscando Eso hay que ser bien claro Si ustedes están muy seguros Que están muy sanos En sentido de que no tienen Ellos no le van a decir Que tengo la presión Un poco alta Se la van a negar Ustedes dan su chequeo Normal aquí Que todos debemos hacerlo De HIV Alguna otra cosa así Y ya Cuando vayan allá Le van a llevar a un hospital Que creo que cuesta A los becados Es gratis Eso es lo otro bueno Si voy por a estudiar solo Que voy a hablar eso ahora Y después pido la beca Por allá Está en 400 500 yuanes Pero le hacen un examen Casi que De todo Le dan Le ven los riñones El hígado O sea Les sale más barato Que en Chile Y con eso Oye Estoy sano Por todos lados Porque me examinan Desde el dedo gordo Hasta aquí La estatura El peso Y le hacen un informe Muy completo Y lo que le interesa A ellos Es el resumen De la primera hoja Que es lo que uno entrega Que es donde dice No presenta Enfermedad infecciosa Aunque Ellos dicen Que no discriminan Por eso Pero Solo fíjense en eso Y ya Entonces ya saben Si yo quiero ir La beca por mi país Pues Aunque las convocatorias Son enero Febrero Empiecen desde ahora A revisar los requisitos Ya les dije Lo más básico La edad Que quiero estudiar yo Un pregrado Un posgrado Un doctorado El tiempo de beca Que dan por cada uno Y Tengan mucho cuidado En muchas universidades Le dan la vez Que usted llegue Los programas Son en inglés Entonces Fíjense en eso también No voy a hacer Que yo quiera hacer Un posgrado En chino Y resulta que Me lo dieron Fue en inglés Que no es que sea malo Voy a perfeccionar mi inglés Pero el chino Va a ser horriblemente malo A muchos les pasó Si usted quiere Sobre todo Para los posgrados Son muy buenos Son tres años Por lo general Un año y medio De clase Y después le dan Un año y medio Para la tesis Que la mayoría Se lo agarra Para viajar Baguear Trabajar Esa es la verdad No vamos a hablar Más cuentos Pero le va a ser Va a servir Para estudiar Más chino Hacen su tesis Con calma Investigan Ustedes Decidan su tiempo Esa es cosa privada De cada quien Y Para el pregrado Y lo otro O sea En posgrado Los profesores Son más flexibles Son más flexibles Con los extranjeros Yo estaba Terminé El posgrado Después me fui A un doctorado Y cuando llegué Me mandaron a estudiar Yo quería estudiar En mi era Que es derecho Y me mandaron A estudiar sociología Yo ni sabía Que era sociología O sea Me refiero A una definición De diccionario Y la escuela Mía era De puro Estadística Estadística Aplicada A sociología Imagínese Yo entré A la primera clase Y era pura clase De estadística Que yo O sea No es sociología Hablando de teoría Eso es solamente Una clase El resto Es pura estadística Porque mi doctorado A la estadística A aplicada A la sociología Y yo le dije Oye Al tutor Discúlpeme Yo tengo un conocimiento De matemática básica Y me dijo No te preocupes Agarró a una muchacha Y le dijo Atiéndame a este joven En todo lo que tenga Que ver con La análisis estadística Le van a dar Todas clases de ayuda Muchos extranjeros Llegan a China Este es un consejo Y Ven esa facilidad Y se empiezan a dejar Sean colaboradores Cuando el tutor Les pida hacer algo Vayan Vayan A las charlas Vayan Le van a pedir Hacer cualquier tipo Le van a preguntar Usted baila Le van a decir Ah ya puedes ir a bailar Hágalo Yo he tenido Muchos amigos míos Que nada Que fastidio Que tengo que estar bailando Eso después Se lo van escribiendo En una planilla Y después Las becas Se renuevan anual Después usted va a ver Oh mira Yo tengo 100 puntos Y le van a seguir dando la beca Inclusive Le van a seguir Para pedir extensiones Yo he pedido una extensión De un año Yo tengo amigos Que han estado 6 años Para estudiar El supuesto Doctorado De 3 años Y ellos se hacen Amigos de los profesores Todo funciona así Así que Sean colaboradores Aunque uno Algunos dicen Y todo lo que está Es Chupando media Mira Sean inteligentes No se dejen llevar Porque uno llega allá Y hay muchos extranjeros No Que los profesores Que me piden Que haga Actividades Miren Hágalo Si les gusta No lo hagan Pero háganme caso Colaboren Bueno Esos son para los que Quieren irse becado Desde aquí Si yo no tengo La posibilidad De una buena carta De recomendación O me cuesta Por algunas cosas ¿Cómo puedo ir Conseguir una beca? Bueno Pueden hacerlo De la siguiente manera Se van a China Con un curso Para estudiar chino Obviamente Acuérdense Que para estudiar chino Yo puedo hasta Los 60 años ir Pero si yo voy A los 60 años No me van a dar Una beca Para hacer Ni siquiera Un postdoctorado ¿Qué hago? Me voy a hacer Un curso de chino Poder elegir De 6 meses Un año Vean la universidad De acuerdo a los precios Obviamente La de Beijing Shanghai Son las más caras Pero dentro de eso Hay Más barata Más cara Un curso de chino Está entre los 2 mil A los 4 mil dólares Anuales Acuérdense Que mala estadía Obviamente Ahí les recomendaría Que se consiguieran Vivir afuera Porque pueden Subarrendar Un cuarto Que sale más barato Que las habitaciones Que cobran Las universidades Que son muy buenas Cuando uno tiene la beca Pero cuando uno Se autopaga Son extremadamente caras Entonces Cómprense el pasaje Calcuren los gastos Y qué es lo que van a hacer Van a llegar Y van a meterse Con los profesores Mire yo quiero hacer actividad ¿Sí? Tal cual Como le estaba diciendo ahora Métanse en cuanta actividad Háganse amigos Los profesores Hacia un jalabola Jalamecate Como lo quiera llamar Y en una de esas Pueden pedir Con la misma universidad Y así es súper fácil La beca Para el gobierno Central O la beca Para el gobierno Regional ¿Sí? Yo estoy hablando Que era la de la beca Del gobierno chino Pero las municipalidades O las provincias Tienen sus propias becas También Una de las mejores becas Es de la municipalidad De Shanghái Los beneficios Son casi Del 96% Parecido A la de la beca Del gobierno chino Lo único Que no tiene La beca Del gobierno De Shanghái Que lo quieren implementar Era el seguro médico Pero del resto Tienen los mismos beneficios Le dan la misma cantidad De dinero Le dan cuartos Le dan La escolaridad Y esa beca Depende de la universidad Uno postula A la universidad Y la universidad Quién decide A quién se la da Y a quién no se la da Eso se lo pasa A ver el gobierno Y el gobierno Lo que hace es aprobar Entonces por eso Es lo que voy Si yo quiero Si yo postulo La beca del gobierno chino Y por mala suerte No la puedo obtener O no me salió O los requisitos Sobre todo La carta de recomendación Se me hace muy difícil Pues Calculo En unos meses En un año Bueno Voy a agarrar Un poco de dinero Voy a estudiar Aprovecho de estudiar chino Y De ahí Salto a la beca Inclusive Le pueden dar Hasta la beca Del gobierno chino Pero Si igual Se le hace complicado Pídala De los gobiernos regionales Ahí si tienen Que estudiar muy bien No todas Las gobernaciones Provincias Perdón Tienen beca Y cada beca También es diferente Si ustedes me dicen Yo les recomiendo En ese caso Solamente Changal Beijing La de La provincia De Hangzhou También es bastante buena Pero sigue siendo mejor La de Changai Váyanse para Alguna universidad De Changai Consíganse Las que tengan Los precios Del idioma chino Más económico Bueno Depende de ustedes Y Pónganse a hacer Cuanta actividad Mire Hágalo así Y en una de esas Hágase amigo De un profesor Y después Le dice Mira profesor Yo Me gustaría Una beca Y ellos le van a decir Que es lo que tiene que hacer Le garantizo Que le van a dar Su beca Por lo menos Si no la del gobierno La del gobierno Regional A menos que Hayan Muchas personas Pero como le digo No son todos los extranjeros Los que están dispuestos A Hacer actividades Muchos lo hacen forzado Y yo de hecho Aprendí a tocar Hasta el Kuyen Que es un instrumento chino Y después me llevaban A mí para Hacer actos Y yo Bueno A veces quería ir A veces no quería ir Pero yo decía Me dieron una beca Hay que ser agradecido Y bueno Ya les dije Y lo otro Cuando lleguen acá Van a ver Que como les dijo O sea Si ustedes Se van por una provincia Que hay menos extranjero Las posibilidades De que les den la beca Son más altas Ustedes Contáctense En la universidad Vean Cuáles tienen menos Y manden A partir de octubre Contáctense con ellos Ellos le van a decir Que tienen que mandarle Y le van a dar Su preaprobación Y ustedes esperan Enero o febrero Y ya tienen El 60% Del camino listo Porque ya están Preaprobados Por allá Por la universidad Si se quieren ir A Changaya A Beijing Bueno Va a ser más difícil Si no me sale la beca Váyanse A estudiar chino Y Busquen la beca De la provincia Pero como ya saben Cuál es el truco Traten de hacerse amigos De los profesores Y de hacerse amigos Del Del que He encargado De los estudios Porque tienen El departamento De estudiantes Extranjeros O sea Métanse en los clubs Que tengan Y las posibilidades Que por lo menos Le den la beca regional Provincial Para ser más correcto Va a ser muy 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 alta Así que bueno Les deseo muy buena suerte Y no cometan el error Que hacen muchos Que llegan allá Lo primero que hacen Es hacerse amigos De los coterráneos De los latinos Y están 5 años Y no aprenden chino Chao Cualquier consulta Me la escriben Porque esto ha sido Algo muy básico Chequen esta página Ahí van a ver Todas las universidades Que aceptan extranjeros Háganlo con calma Y vayan preparándose Para el año que viene Desde ya Todo lo que necesiten Y bueno Ya saben En el próximo video Les voy a hablar Sobre una vez que estén chingan Cómo puedo generar ingresos extras Dentro de lo permitido Chao Que estén muy bien